Hola que tal sean todos bienvenidos a Marques Tutoriales y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un programa que te va a permitir grabar tus gameplays de una manera fácil y fluida no importando mucho el procesador que tengas pues como ejemplo voy a poner mi equipo que utiliza un i3 de segunda generación así que comencemos Bueno amigos como les dije en la presentación hoy les traigo un programa que les permitirá grabar sus gameplays sin la necesidad de tener un equipo muy poderoso para muestra les voy a hacer la referencia a mi equipo que es un procesador i3 2100 un procesador de segunda generación que no es muy fuerte y que me da algunos problemas cuando intentaba hacer mis grabaciones por lo menos de Leo Legend con los programas de OBS y Split he encontrado un programita que me permite hacer las grabaciones un poco más fluidas se ve mucho mejor con este procesador que uso o sea significa que tiene una calidad de conversión muy buena y no requiere de tanto procesador el programa al cual le hago referencia se trata de Action que aparte es un programa ligero no pesa mucho solamente unos 71 MB la instalación es muy sencilla aparte de rápida como pueden ver perdón dije 71 son 76 y su interfaz es muy fácil de usar si venimos acá aquí tenemos el programa estas son algunas grabaciones que he hecho con el programa y de verdad que he quedado muy satisfecho con la calidad de la grabación como pueden ver aquí tengo varias reproducciones y su configuración como le dije al principio es muy sencilla si utilizan la que viene por defecto le permitirá grabar en mp4 no se lo recomiendo si su procesador es muy bajo como el mío sino que lo pongan en AVI utiliza un poco más de espacio para hacer las grabaciones pero se ve un poco más fluido te permite hacer grabaciones en vivo modificar la parte de los micrófonos, el audio, el tipo de audio que deseas grabar también te permite grabar la cámara, o sea perdón la foto y aquí puedes seleccionar el área es muy sencillo de usar como viene de por defecto te va a permitir hacer unas muy buenas grabaciones lo único que tienes que cambiar si tu procesador es como el mío en vez de dejarlo en mp4 ponerlo en AVI aquí te voy a mostrar una pequeña grabación que hice de el juego de Leon Legend vamos a abrirlo directamente de la carpeta y fíjense que la calidad está muy bien como les dije en este tipo de calidad con el procesador que tengo no lo hubiera conseguido ni con OBS ni con Split no estoy diciendo que esos programas sean malos son realmente muy buenos solo que necesitan un poco más de procesamiento o un procesador de última generación para hacer unas compresiones decentes como pueden ver estoy usando una versión de prueba me ha parecido muy bueno este programa estoy sinceramente pensando en comprarlo para hacer mis grabaciones de los gameplays entonces espero que les haya gustado este video como les dije el programa es muy bueno es muy sencillo y también te permite hacer grabaciones para emitir tus directos entonces si deseas que te haga un pequeño tutorial acerca de cómo configurar este programa para hacer tus directos déjalo en la caja de comentarios si te gusta el video dale un like y suscríbete al canal para más videos como este así que hasta un próximo video ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!